Música Culiacán capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Y se quedan en la policía Y la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y madres llorando